Pese a la pandemia y a las altas temperaturas, durante la tarde de este domingo se registró afluencia de personas en el primer cuadro del municipio de Monterrey. La mayoría aprovechó la quincena y portando cubrebocas pasearon en el paso peatonal Morelos y sus alrededores, en familia, con amigos o pareja. Algunos visitaron tiendas y restaurantes, pero bajo todas las medidas sanitarias. Otros comentaron que aprovecharon la salida de su trabajo para quedarse un tiempo en el centro, debido a que por meses permanecieron en casa. ¿Estaban en casa también? Sí, estamos en casa, él trabaja la casa, casa y trabaja así, y ya teníamos curiosidad qué hay acá. ¿La sana distancia y el antivacterial? Oh, casi la sana distancia. ¿Cuándo? La sana distancia es más difícil en el camión. Sí, es más difícil, sobre todo en el transporte, que siempre está acumulado. A lo largo de la avenida Juárez, se apreció a algunos ciudadanos realizando compras o bien degustando de algún postre. Con imágenes de Félix Omar, Telediario, Cintia Pardo.